¿Qué es la polisemia? Por ejemplo, una misma palabra tiene distintos significados. Por ejemplo, banco, gato, que puede ser un banco de peces, un banco del parque, un banco de los que roban, un gato de animal o de subir para cambiar la rueda del coche. Hay palabras que sean monosémicas, que solo tengan un significado. Por ejemplo, una palabra que solo tenga un significado. No, no, no sé. A la gente que le llama otra cosa por ahí. Sinónimos. ¿Cuándo dos palabras son sinónimas? ¿Cuándo son sinónimos? Significado similar. Por ejemplo, de guapo, antónimos, significado opuesto. De guapo, ¿cuál es un sinónimo? De guapo. Bello. Gracias. ¿Y un antónimo? Un antónimo. ¿Lo contrario de guapo? Feo. Polisemia, monosemia, sinonimia y antonimia. Gracias.